Música Vamos a hacer un show de fuego Y un show de fuego vamos a tener acá Con nuestro queridísimo amigo Ulises Ulises, necesito que vos Es importante la verdad Porque muchos de los productores Que participan en esta feria Es su única fuente de ingresos Entonces se complica Cuando empezó la cuarentena El no poder feriar Nos obligó a generar un reparto Y generárselas para llegar a la gente De otras maneras En especial mi señora Con el grupo de De los pequeños productores Dijeron bueno, porque no hacemos una feria Acá en Mendoza Y es ahí que empezaron a juntarse Y te digo la verdad Yo no creía que iba a funcionar Esa es la realidad Yo pensaba más que en la exportación Y que esa iba a ser la salida Y bueno, y de a poco empezamos Empezamos, empezamos Y empezó a tomar vuelo cada vez más Pero fueron del 2005 Diciembre del 2005 Hasta casi el 2010 Que fue pura docencia A veces íbamos y volvíamos Con el puro combustible De pagar solamente el combustible Y fue muchos años de enseñarle a la gente De explicarle qué es lo que era orgánico La gente no entendía nada Por ahí venían algún turista Y sí compraba Porque sabían qué es lo que era Pero fue muy duro Muy duro porque muy poco apoyo hubo De las entidades, del gobierno Así que fue muy duro Y ya después del 2010 en adelante Empezó a funcionar cada vez más ácido Es un alimento Utilizar el alimento como medicina Para poder estar de este modo Teniendo siempre un sustento Y sentido Cuando uno ama la tierra Y está pulsando siempre A los que respetan la tierra Y la aman como uno Poder consumir exactamente eso Cuando todos los alimentos tienen el sabor Y están cuidados con tanto amor como hacen acá los productores orgánicos. Yo estoy muy agradecida porque esto es un sueño de muchos. Y yo la veía caer, me dolía el alma. Entonces para mí es una inyección de energía. Este lugar ni lo hubiera soñado. Porque creí que las autoridades no nos iban a permitir que los chicos se han empujado muy bien. Es una gestión limpia, total, exquisita, muy bien hecha. Y hierbas que son antisépticas. Pero el ajo, no hay bicho que le viva. Pero hay que saber prepararlo. Hola. Consumidores, yo he visto todos los consumidores antiguos acá. Hay muchas ferias, hay muchos delivery, pero son fieles, han vuelto. Y han vuelto a abrazarnos, a saludarnos. Y para mí eso es lo más valioso. Saradas, venés de mora, mora y cepilla, damasco, naranja, mora solo. Los frasquitos chiquitos son muy típicos. Porque una gallina puede poner huevos orgánicos. Minuscríbete. Gracias por ver el video.